Impedir a Cuba el acceso a un sistema de cables de fibra óptica submarino más cercano al territorio para la ampliación de la conectividad internacional se suma a la lista de restricciones que impone el bloqueo estadounidense al país. El proyecto Arimao se desplegó por la francesa Orange Marine que conecta a Martinica con Cienfuegos. El hecho influye en que la erogación de divisas por la parte cubana para mejorar esta conectividad sea mayor. Por su parte, el viceministro primero del Ministerio de las Comunicaciones, Gulfredo González Vidal, denunció la existencia de regulaciones por parte del Departamento del Tesoro Norteamericano que negaron el acceso a determinadas tecnologías con cierto índice de componente estadounidense. A ello también se adicionan las sanciones aplicadas a los empresarios que visiten el país con fines comerciales. Las recientes medidas unilaterales dispuestas por el gobierno de los Estados Unidos constituyen el principal impedimento para alcanzar un mayor desarrollo en el ámbito de las tecnologías de la información, además las disímiles plataformas bloqueadas para los usuarios residentes en la isla limitan las posibilidades de una formación más integral de los profesionales, el manejo de datos e incluso el comercio electrónico entre ambas naciones. Mayelin del Sol, Noticur.